Cristian Nodal presume a Ángel Aguilar y dice que no está embarazada. Y es que Cristian Nodal ha decidido acabar sobre los rumores que han circulado sobre un posible embarazo de su esposa, Ángel Aguilar, en una reciente publicación en Instagram. Nodal compartió una galería de fotos de su verano, disfrutando a bordo de un yate junto a la familia Aguilar. Entre las imágenes destaca una de Ángel Aguilar tomando el sol con un moderno traje de baño, luciendo una figura tonificada y su característica sonrisa. Esta imagen ha captado la atención de más de 11.2 millones de seguidores, ya que muchos la interpretaron como la forma en que Nodal desea desmentir los rumores que han circulado en esas últimas semanas sobre un posible embarazo de Ángel Aguilar. La pareja que confirmó su romance a principios de junio tras la separación de Nodal con la cantante Argentina Casu, se ha mantenido en el centro de atención pública, especialmente después de su boda íntima con tan solo 45 invitados. La relación entre estos jóvenes artistas no solo generó rumores, sino también una ola de apoyo de sus fans, especialmente tras el lanzamiento de su canción Dime Cómo Quieres, y su romántico viaja en París durante la semana de su boda. Además, Ángel Aguilar recientemente mostró un tatuaje en el dorso de su mano con las iniciales de su esposo, lo que ha añadido un toque más personal a su historia de amor. Pero vea chicas, si Cristian Nodal le cocina a Ángel Aguilar en su yate, o que Ángel Aguilar anda de vacaciones con Cristian Nodal nuevamente. Estos videos solo los puedes encontrar aquí en LF Music.